Aquí tenemos el ejemplo de cómo interactuar con un documento escrito, en este caso sería un documento de tipo Word. Si vemos lo que hay dentro del documento Word es simplemente un resumen ejecutivo de un diagnóstico comunitario, donde hay datos, en este caso de salud, el distrito de Limpio, correspondiendo a los años 2015-2020, y que se enmarca un poco en el campo de la psicología comunitaria. Acá tengo algunos datos sociodemográficos, como la distribución por género y los datos en cuanto a salud. Y también que se detectó un déficit de infraestructura en salud y eso está descrito. Esto es solamente a modo de ejemplo. Cualquier diagnóstico podemos utilizar como un material base. Entonces, ¿cuál es mi PROM? Que a partir de este documento me sugiera posibles temas de investigación para un grado de licenciatura, en este caso con énfasis en psicología comunitaria. Entonces acá tenemos las sugerencias, por ejemplo, análisis de las necesidades de recursos psicosociales de distintos grupos etarios en la comunidad de Limpio. Y ahí da algunos ejemplos enfocados a niños, adolescentes, adultos. Otra sugerencia. Estudio sobre percepciones y actitudes de la comunidad hacia enfermedades crónicas no transmisibles. Diseño e implementación de programas de educación comunitaria. Sobre prevención y manejo de enfermedades crónicas. Análisis de barreras de acceso a los servicios de salud. Ideas para mejorar la equidad. Investigación sobre el impacto de las desigualdades de género en los indicadores de salud y bienestar. Obviamente esto es de acuerdo a los datos que tenemos porque hay una desigualdad en cuanto al género para el acceso, evidentemente. Evaluación participativa de necesidades para diseños de intervención comunitaria. Promoción de salud mental. Estudio de factores psicosociales asociados a conductas de riesgo en jóvenes, etc. Entonces yo puedo elegir, elijo uno de esos temas y le digo que en base a este tema X me sugiera una pregunta de investigación. Me genere un objetivo general y cuatro objetivos específicos. Y le digo que el primer objetivo específico va a ser una caracterización sociodemográfica de la población. Que es usualmente lo que destilamos cuando hacemos investigaciones con personas. Y entonces acá tenemos para este tema, investigación en acción participativa para el diseño e implementación de programas comunitarios. Esta sería la pregunta de investigación. ¿Cómo diseñar e implementar de manera participativa un programa comunitario de promoción de salud mental en el distrito de limpio? Tenemos el objetivo general, los objetivos específicos. Y obviamente esto vamos a trabajar de forma interactiva. Acá es justamente que podemos ir alimentando nuevamente este chat con las líneas de investigación de nuestra institución. Podemos ir también debatiendo con los estudiantes con quienes estamos realizando la investigación. ¿Cuál es el nivel de factibilidad de este tema? Y eso se puede ir acrecentando. Aquí podemos ver que yo le pido que me sugiera por lo menos tres variables. Siempre, si estoy en el mismo chat, entonces estoy hablando del mismo tema. Por eso que directamente le pido que me sugiera tres variables para medir por separado para cada uno de los objetivos específicos. Y entonces para el objetivo uno, que sería la caracterización sociodemográfica, estas son las variables que me sugiere que mida edad, sexo, nivel educativo, situación laboral, composición familiar y nivel socioeconómico. Para el objetivo dos, que vendría a ser identificación de problemas psicosociales y necesidades de salud mental, entonces me sugiere medir las variables prevalencia, problemas de trastorno y trastornos de salud mental, factores psicosociales asociados como violencia, pobreza, desempleo, recursos comunitarios disponibles para la salud mental y necesidades percibidas por la comunidad en salud mental. Para el objetivo tres, que vendría a ser el diseño participativo en el programa, medir el nivel de participación comunitaria en el diseño, la pertinencia cultural del programa diseñado y la factibilidad, la implementación del programa. Y para el objetivo cuatro, implementación participativa del programa, las estrategias implementadas, el nivel de participación, los recursos utilizados y la adherencia a las actividades del programa. Y por último, la evaluación del programa sería medir las variables de satisfacción, utilidad y cambios. Entonces, esto yo puedo ir trabajando variable por variable como para poder ir desarrollando. Inclusive, puedo pedir que tener una operacionalización de variables. A partir de eso, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante.